¡Campón Somo! ¡Campón Somo! ¡Campón Somo! ¡Y baila que se vea! ¡Campón Somo! ¡Y baila que se vea! ¡Ey! ¡Era me da un brazo, que mano! ¡Qué feo! ¡Se te salieron los ojos, cuando me pedías como a la aldea! ¡Y tabaco no me va a romper! ¡Campón Somo! ¡Esa me da un brazo, que me da un brazo! ¡Yo quiero bailar con ella, que me muera del rey! ¡Oye! ¡Campón Somo! ¡Campón Somo! ¡Se te olvida que soy un papá! ¡Se te olvida que tengo la clave! ¡Oye, yo soy un papá! ¡Campón Somo! ¡Se te olvida que soy un papá! ¡Que soy destino de bueno a todo! ¡Oye, yo soy un papá!